Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Se registra la muerte por ahogamiento de una persona. Esto en el sector de San Ignacio, en Francisco Morazán. El joven que se ha ahogado, información que ya ha acotejado, hable como habla, se trata de Marvin Josué López. Marvin Josué López es el joven que se ha ahogado en una laguna, esto en el sector de San Ignacio, en donde, según información de la población de este sector, él recientemente se había graduado el día sábado. Lamentable información que se genera desde San Ignacio, Francisco Morazán, de Marvin Josué López, ha perdido la vida de forma ahogado. Hasta este momento, pues están, como usted, viendo en imágenes, realizando el proceso de búsqueda del cuerpo de este muchacho que se reporta como muerto en este sector de San Ignacio, Francisco Morazán, Marvin Josué López. Proseguimos con más informes a esta hora. Mucha atención a este informe.